Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y adónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Y algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿Y quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrida Entre esos brazos ¿A quién piensas Que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose Diluyéndose En el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Otoños de llanto Coteando en tu piel Oh Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enfureciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida En soledad Hago canciones Millones de amor Que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba Sobre una fombra de hierba Sobre una fombra de hierba Y vas volando dormida Y te pedí tres deseos Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Te pedí tres deseos E te pedí tres deseos Pedí tres deseos Un quick viaje Un pickaxe Otoño de la fombra De ped了 Un pickaxe De pedo De pedo De pedo De pedo De pedo Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto, tanto Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Quiero ser tu canción desde el principio al fin Poco a poco Hacerte sonreír Y me entrega una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno No tengo hora fija De mañana a tarde a noche No hago dieta Este amor que alimenta Este amor que alimenta Mi fantasía Es mi tiempo Es mi sueño Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida En la justa medida Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Sé muy bien que te vas Solo piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ya ha llegado el momento en que quieres volar Comparado a tus besos y formas de amar Soy yo malo y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad De que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digno Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mi y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Porque yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digno Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricies como a mí Por tu bien lo digno Porque así lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí Tu vas a acordar C phone Te vas a acordar Te vas a acordar ¡Gracias! No puede haber Donde era encontrarme Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones No verían yo Con esa mirada La venta abre mi vez Cuando me salí de la situación Con la misma apuntación La capacidad De aguantaré mejor Con esta mirada De aguantar De aguantar De aguantar De aguantar De aguantar Es la cosa Más Evidente De aguantar 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 Parece claro que a una historia es venerado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante, no, otra mujer No creo Muchas gracias Sin poder confiar ¡Arribos! 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 Que caigo conmigo, que sueño cada noche y pido Y ahí donde te encuentro, miedo de la cara de ti Para ayudar a ti cuando es preciso Y para cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo de haber vivido solo Y dicharte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te dieron Y desde que no te tengo Confío que llevo en mi recuerdo Y confío que me hagas ser más fuerte De lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo Dejas que es un espacio vacío Confío que no ha culpado nadie Lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo de haber vivido solo Y dicharte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez Hoy he empezado a quererte otra vez Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece. Y las estrellas la encontrarán y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad. Sin dudarlo ni un momento. Llora mi guitarra cuando tú no estás. Se me parte el alma, me haces jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta, sabes hacerme reír a carcajadas. Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba. O puede que ya no sientas nada. Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo, es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo. Y ahora morirme no sería más desgracia. Hay que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas. Porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento. Te confieso que te quiero. No, 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 no. Ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre. Ay mi vida no te vayas. Ay mi vida no te vayas. Porque yo sé que esto es amor del verdadero. Y sin dudarlo ni un momento. Te confieso que te quiero. Ay mi vida no te vayas. Ay mi vida no te vayas. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir ante la gente, es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un odio Así se canta en Chile, así responde Viño Siempre, como ya es siempre, nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio, en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un odio ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarle a nuestro amor? Decides que al cerrar la puerta nos amamos sin punto No hay nada que decir entre los dos 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 Si cada quien llegara a la noche Empieza a notar que te tengo Empieza a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empieza a creer que te quiero Y ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Y que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Empieza a notar que te pierdo Empiezo ya a echarte de menos ¿Acaso te miento? No es cierto Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quemó a solo el cuerpo No lo intentes Sé que me mientes Sé que me mientes Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no quemó a solo el cuerpo No lo intentes Sé que me mientes Sé que me mientes Sé que me mientes Ya no tengo miedo Quédate un momento así, no mires hacia mí Que no podrá entender si clavas tu mirada Que me vuelve loco, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco Tengo que aceptar, pero si no te explico lo que llevo dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de juegos y la fuerza se marchita Sin tener principio, llegue a su final Ahora tal vez me puedas entender Que si me toques se quema mi piel Ahora tal vez me puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que yo no voy por ti Que yo no voy sin ti Que ya no entendí Que no eres para mí Y yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio, llegue a su final Ahora tal vez me puedas entender Que si me toques se quema mi piel Ahora tal vez me puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que yo no voy por ti Que yo no voy sin ti Que ya no entendí Que no eres para mí Y lloro Que no eres para mí Que yo no voy por ti Que yo no voy sin ti Que ya no entendí Que no eres para mí Y lloro Que no eres para mí preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, tú vas abrazándome, sin prisa aunque temo. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Y estoy aquí tan enamorado, que así la noche dura un poco más. El grito de luna, sin duda, queme en nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado, que así la noche dura un poco más. Y la mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que nos ve pasar. Tan enamorado, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado, un sueño difícil de creer. Poco a poco, boca a boca, un aliento y suspiros tibios, tan enamorado, y así la noche dura un poco. Mi cara dura, un sueño difícil de creer. 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 Mi cara dura, un mentiroso. Yo no soy aquel que tú te imaginas. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció. Mi cara dura, un sueño difícil de creer. 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 Gracias por ver el video. 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 Te imaginé sin ser cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí, discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos, perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, por haber esperado demasiado, pero de hoy. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser que estúpida. No puede ser que estúpida me vi. De entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos, perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, por haber esperado demasiado de un perdedor. Todo día por la carretera, noche madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella me da. La nostalgia tiene hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Y no me encanta, Voy de día un poco más, Veroz de noche, prendo los faroles, ahí lo voy en la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en búsquedera, corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el barra, choqué un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve, niña, tú deslices, baila en el bar, brisa, late igual mi corazón. Loco por la luz de su beso, miro lleno de deseos, su retrato en el panel. Es en el calor de su atraso, que me olvido del cansazo, me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en búsquedera, corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el barra, choqué un corazón y el nombre de ella. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en ella, ya pinté en ella, ya pinté en ella. Yo sé, siempre en esa carretera, ya pinté en ella, ya pinté en ella, ya pinté en ella. Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el barra, choqué un corazón y el nombre de ella. 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 Y si siembras la duda aquí en mi corazón, un día dices sí y otro dices no, ¿qué quieres que piense? Dame una respuesta. Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas. No me pidas cosas que son imposibles. No te quiero todo o nada. De una vez decide. Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar. Por favor un minuto ponte en mi lugar y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón. Porque si no me aclaras que pasa en tu mente al besarme la piel, como diablos me pides que me sienta bien. Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo borraste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Que es fácil iré a robarte y a pedirte el beso a mí. Yo luché con el amor que te tenía y se fue. Y ahora, ya te olvidé. 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 Yo ya te olvidé. Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Te dijiste que jamás pude olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte Eso fue, que luché contra el amor que te tenía y se fue Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Te dijiste que jamás pude olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte Eso fue, que luché contra el amor que te tenía y se fue Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta por ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, 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 pecado fuera, no soñar Pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gusta, me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta todo, todo me gusta de ti Desde que llegaste a vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríe en el invierno Desde que llegaste a vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón está frío Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Que bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Y nadie te puede sacar Ya es muy tarde para tu cordura, para decirte lo, espérame, no estoy segura Ya es muy grande para ser tu desmadura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a matar Si no me ibas a matar ¿Para qué me hiciste todo? Y callaste Y te fuiste Y te amé Pero luego otra vez Y creímos solo ti Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y llamar Y nadie te puede sacar Te escucharé Por tu lado Para decirte yo Espérame, no estoy segura Te voy a escritarme Por esa cruz madura No quiero nada de ti No puedo pedir, ayúdame con una duda No me respondas, no es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Espérame, no estoy segura No puedo pedir, ayúdame con una duda 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 Gracias por ver el video. 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 Pero te amo. 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 Y yo arriesgué contigo hasta la última goma Del llanto que hoy retenga mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Cómo dices? Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás? 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 Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de ahora el mundo Cien años contigo Me llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú y mi favorito Cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj, cien años contigo Me dimos tú y yo, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo, no me dimos tú y yo No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido y ya lo ves Que nunca he sido tuyo y ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Te recuerdo así Y a ver, tú nunca me has querido y ya lo ves Y te recuerdo así ¡Gracias por ver el video! Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar ¡Gracias por ver el video!